Te odio los sábados cuando despierto y no estás El sabor a las mentiras que dejaste en mi paladar Odio tu nombre y este corazón que te responde Todo el silencio que viene después de tu amor La traición de tu sonrisa en toda foto que no salió Quiero borrarte, quiero besarte El odio y el amor mejor son la misma color Y por ti siento los dos Y ya no sé si te vuelvo a ver Perdido de nadie antes de ser Que tú me dejaste sola Con el bus tocando mi memoria Paso las horas bailando por la sombra de ti Tú me dejaste sola Con el bus tocando mi gambola De todos los días de sonrisa y poesía Y ya no sé si te quedas Y ya no sé si te quedas en mi memoria El día de la Navidad nunca torturará Y eres orgullo Dicen que el odio y el amor Y por mí sento a los dos Y ya no sé si te lo va a ver Tan lindo como aquel Y ya no sé si te lo va a ver Que tú me dejaste sola Con el blues tocando mi gloria Paso las horas bailando una sola Y ya no sé si te lo va a ver Y ya no sé si te lo va a ver Y ya no sé si te lo va a ver Y ya no sé si te lo va a ver Y ya no sé si te lo va a ver Y ya no sé si te lo va a ver